El 31.2% de la electricidad en Puerto Rico proviene de generadoras privadas. Aún así, el 98% se produce con combustibles fósiles. Al menos así se desprende de un informe anual del estado de situación energética del país, realizado en el 2015 por el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña para la Oficina Estatal de Política Pública Energética. Para discutir a fondo los demás hallazgos de este estudio, nos acompañan el doctor Lionel Orama y el doctor Cecilio Ortiz, ambos miembros del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña. Buenas noches a ambos y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Este estudio se efectuó en el 2015. Bueno, el estudio abarca el año 2015. Se efectúa durante el año pasado para presentarlo a la legislatura. La OEP tiene la obligación a través de la ley 57 del 2014 de presentar este informe anual. Y es lo más reciente que tenemos sobre el estado de situación de la energía que producimos y que consumimos independientemente de la fuente privada o pública. En términos de la información que se puede ya presentar en un informe de un año completo, el 2015 es la última información, aunque ya se están trabajando con los datos a la que se hacen disponibles los mismos para el año 2016. En medio de la situación fiscal, incluyendo la de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cuál es la utilidad de un informe como este, de modo que el país pueda hacer los ajustes necesarios con la energía que consume? Bueno, la utilidad del informe es que por primera vez tenemos los datos recopilados, ¿verdad? ¿Esto no se había hecho antes entonces? Se había hecho un informe en el 2014, pero no tenía la profundidad que tiene este informe. El del 2015 es un informe profundo que además de traer lo que clásicamente o tradicionalmente hablamos de energía, trae muchos aspectos adicionales que tienen que ver con energía, como es la transportación, como es bienestar, medio ambiente, etc. O sea, que es una radiografía de nuestro sistema energético. Cierto. Y si vemos alrededor del mundo tanto países como inclusive estados de la Nación Norteamericana, toda jurisdicción que presenta un cuadro de política pública energética coherente necesita un documento como este y de hecho los puedes encontrar en sus versiones PDF en el Internet. O sea, que en verdad la raíz de la necesidad de este documento es tener un documento de trabajo para generar política energética coherente, racional y que no se fije solamente en los aspectos meramente técnicos de la energía, sino sus impactos medioambientales, sociales y económicos. Uno de los hallazgos es el asunto de los combustibles fósiles. Entonces el país lleva dando cantazos como tras pie, tras tras pie, tratando de moverse a la energía que nos da el viento, el agua, la energía solar, pero evidentemente el 98% de producción en combustibles fósiles significa que no hemos podido sacar los pies del plato. Sí, ahí quizás podríamos añadir que hay inclusive leyes en Puerto Rico que establecen la cartera de energía renovable y ya debiéramos estar como en un 12% en energía renovable, todavía no estamos ahí. Más aún, a pesar de la privatización en generación, podemos ver como menciona ese titular básicamente del informe, que todavía el 98% son combustibles fósiles, a pesar de que ya hay un 31% de generación que es privada. Así que esos números nos deben dar una idea de por dónde debemos dirigirnos, hacia dónde debemos mirar y cómo buscar maneras de acelerar ese proceso hacia fuentes renovables. En ese sentido, ¿saben exactamente cuál sería el costo de moverse hacia la energía renovable o ese documento no toca esos aspectos? Bueno, ese... Es más barato producir energía fósil, puedo presumir entonces. Si lo miras solamente desde una perspectiva de costo... Del costo inicial. Del costo inicial, podríamos llegar a esa deducción, pero, como quiero reiterar, este documento nos lleva a preguntarnos no tanto los cómos, sino a dónde nosotros queremos llegar como país... Y tomar decisiones informadas. Y por qué. O sea, si lo único que voy a tomar en consideración es el costo de la electricidad, pues, obviamente, hay unas líneas que se deben seguir. Pero si voy a tomar en cuenta el bienestar del medio ambiente, si voy a tomar los costos de salud asociados a esa generación, si voy a tomar los costos del disloque laboral que trae transformar de un modelo de generación con petróleo a un modelo de generación renovable, entonces, este tipo de documento es esencial para tener esa conversación de país. Y gracias por estar con nosotros.